Soy Pedra Soin, GLTD, también conocido como Nofotisugu Y bueno, este directo la verdad es que es una puta mierda De hecho lo voy a publicar en la tueta, en Cuédala, en Twister Porque va a ser literalmente, en cuanto venga de abajo hay un stopwatch, un relojito Ese reloj va a empezar a hacer clic, clac, clic, clac Y desde ese momento vamos a empezar a decir Apu se va de los Simpsons Sin parar, o sea, no hay otra cosa No hay más Deris no moretoid O sea, va a ser una hora diciendo eso Y pues para no aburrirme De mientras jugando a la ciudad de los rascacielos ¿Sabes? A la ciudad de las líneas del cielo Voy a poner el ventilador un poco porque me estoy usando de calor No sé si se escuchará mal o algo Pero también necesito un poco de temperatura A mantenerla regulada en lo que viene siendo mi cuerpo De hecho, antes de nada, tengo que cambiar Porque no estoy Porque yo no estoy, ahora no estoy yo aquí en Haciendo art ¿Vale? Que podría ser algo Esto yo creo que lo podría considerar arte, la verdad Lo podría considerar Una forma de arte, también te lo digo Pero me da a mí que Twitch.tv no tiene esto catalogado como arte Lo cual tiene mucho sentido, la verdad Pero... Pero... No hay mucho más No hay mucho más Apu se va Si se está moviendo el fondo, ¿vale? Porque el ratón Categoría Cities and Highlights Vale, actualizando Actualizado Vale, por algún motivo no se ha actualizado en todo O sea, no me hace mucha gracia porque recargo la página Y como que sigue en art ¿Ves? Sigue en art Cosa que me extraña Porque no me gusta Pero bueno, supongo que Vale, si de esas caen diciendo Apu se va de los Simpsons durante una hora Lo cual me parece algo muy digno de ver Muy digno de admirar O sea, es algo... Vale Y ahora voy a compartir esto en Twitter Porque yo creo que esto Quiero decir Me siguen veintipico personas Y en la otra me siguen doscientos O sea, cuidado, ¿no? Pero... Pero creo que me lo merezo Una unidad de hora Diciendo Apu se va De los Simpsons En Twitch Mientras juego At Cities O que era Yo que sé Vale, por algún motivo En vez de Copiar y pegar el enlace He copiado El enlace de Crackwatch Cosa que no me esperaba Por cierto Crackwatch Una página muy legal ¿Vale? Eh, pegar Lo tuiteo con la cuenta De pocos seguidores Y me retuiteo con la cuenta Que tiene doscientos Cuidado porque no me lo ves Ni puto Cristo Vengals ¿Vale? Me pondré el chat Del... El chat del... Del Twitch O de aquel lado Por si acaso De hecho Me estoy monitoreando El audio Bueno, ahora no De momento No me lo estoy monitoreando Así que estoy mintiendo Pero ya me entienden A ver Me lo tengo que monitorear Ahora Buah, porque ha empezado Ha empezado desde el principio Tío, esto no vale Vale Entiendo por qué va con tanto retraso Pero un retraso Increíble De rollo minutos Vale No voy a preguntar Voy a cerrar Y voy a volver a abrir esto De momento estoy preparándome A Puse Bandero Simpsons Quiero decir De momento No estoy haciendo nada Del otro mundo Solo estoy Pues Comentando la obviedad De que Apu se va de los Simpsons Que es una obviedad Espero que sepan todos Que Ben Shapiro Quiere saber mi localización Vale, ya estoy Ya estoy sincronizado Conmigo mismo De hecho Lo hago usando Una tableta De la marca E-Pub Bueno Pues yo creo Que va siendo hora De que vaya dándole comienzo ¿No? A A lo que viene siendo El A lo que viene siendo Apu se va de los Simpsons Porque yo pienso Que es algo Que es algo que no Que no mucha gente puede hacer O sea Es algo que No todo el mundo Tiene el privilegio Y Debería Así que No sé si Pone que haya aquí en el chat Y no sé si soy yo Si pone me estoy viendo Así que seré yo Qué gracioso Bueno Pues El tema empieza ¿Vale? La hueá se prende Se me escucha bien Vamos a abrir el chat Vale Quiero cerrar esto ¿Cómo coño Entró ya el panel De control del directo? ¿Cómo se entra? Si yo Que yo no sé Que yo no sé Vale Panel de control Gracias 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 Pues bueno Vamos a empezar Primero voy a poner Primero voy a poner El stopwatch ¿Vale? Porque no puedo tocar Las dos páginas a la vez O sea Luego voy a poner El play Y esto Va a durar de hecho Un poquito más de una hora Pero El primer Apu se va de los Simpsons Va a ser gratuito ¿Vale? Apu Se va de los Simpsons Apu Se va de los Simpsons Ahora voy a significar Apu A ver Apu Se va de los Simpsons 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 Se va de los Simpsons Apu 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 se va de los Simpsons